¿Vos recordás alguna escalada verbal, verbal, entre un presidente brasileño y un virtual presidente argentino del tamaño de la de Fernández Bolsonaro, o viceversa? No, lo que pasa es que Bolsonaro... Para que no sepa, ¿no? Bolsonaro arranca con... los argentinos se meten en la campaña, dice que en caso de ganar Fernández se provocará el exilio masivo de argentinos hacia Brasil, Alberto contesta misógino, racista, violento, creo que estoy bien en la secuencia, Bolsonaro dice si los bandidos izquierdistas asumen a Argentina, me voy del Mercosur, y creo que amainó un poquito en las últimas horas, pero yo... Ayer dijo si ese zurdaje vuelve, Roraima, el estado fronterizo con Venezuela, se va a convertir... si ese zurdaje vuelve, el sur de Brasil se va a convertir en un nuevo Roraima, la frontera con Venezuela, que van a llegar miles y miles de personas. Alguien le contestó con un meme, ya que hablabas de meme, que Brasil ya fue invadido durante 12 años por muchos argentinos porque se iban de vacaciones. Claro. Pero te decía si recordabas una escalada así. No, la verdad que no, lo que pasa que hay algunas perletas interesantes de lo que dijo Bolsonaro, más allá de sus características particulares, en una de ellas ayer, cuando dijo que si yo hablo con la Folia de San Pablo, ¿cómo no voy a estar dispuesto a hablar con el futuro presidente? Futuro presidente. Porque esa es la situación rara, anómala, que tiene que ver con tu comentario inicial, que en el mundo ya prácticamente lo ven como presidente. De hecho, en el Cato Institute, que es uno de los think tanks, estas usinas de pensamiento más ultraliberal en Estados Unidos, del establishment, muy serio, liberal, pero muy serio, un artículo que salió publicado, no solamente que dice que perdió por paliza Macri, sino que los mercados ya escriben su obituario. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Bueno, están las notas del Wall Street Journal. Sí, una tras de otra. Una tras de otra. Entonces Bolsonaro se tiene que acomodar, porque no es tonto, sabe lo que está pasando. Entonces puede decir el zurdaje, pero no le sirvió para ganar. Él pensaba que podía influir positivamente en la campaña, y de hecho los debates que se daban en los medios de comunicación en Brasil, justamente fue si lo que decía Bolsonaro, Bolsonaro, ¿lo ayudaba a Macri o lo perjudicaba a Macri? Porque hay que tomar en cuenta que si bien Macri tiene una buena relación con Bolsonaro, muchos en el entorno de Macri, también piensan que Bolsonaro es un troglodita, ¿eh? No todos están muy de acuerdo con esta imagen positiva de Bolsonaro. De hecho, hay radios colegas donde había comentaristas desde Brasil que elogiaban a Bolsonaro y dejaron de salir. Dejaron de salir. Dejaron de salir, concretamente a Radio Mitre. Escuchame, no creo que quiera cerrar con que Trump está interesado en comprar Groenlandia. No. Y presumiría que puede llegar a interesar un poco más la eclosión en Hong Kong. No sé si a interesar, sino que, la verdad que imagino a alguien del otro lado diciendo... Es que tiene muchas aristas. No importa también lo que pasa en Hong Kong, pero a mí me parece un tema muy interesante. Es Estados Unidos, China, es China y Vietnam. Hay muchas aristas por algo, esta semana Donald Trump salió con un tuit a decir pero ¿por qué me echan la culpa a mí de lo que está pasando en Hong Kong? Y porque en China justamente están diciendo que detrás de estas protestas que ya llevan 11 semanas está la mano de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno chino. Bueno, recordemos que todo esto comenzó por una ley de extradición de la República Popular China para poder llevar de Hong Kong al territorio chino a cualquier persona que amerite ser extraditada. Recordemos que desde 1997 Hong Kong fue de vuelta a China después de 100 años de dominio británico y que hay algo que ellos llaman un país, dos sistemas. Además, hay un país, Hong Kong pertenece a la República Popular China pero tienen un alto grado de autonomía y podemos incluso decir libertades democráticas que no tienen en la República Popular China, entre otras cosas una libertad de prensa. Tienen un muy buen diario que se llama South China Morning Post que es muy muy bueno como para seguir, si alguien realmente está interesado en seguir lo que pasa en Hong Kong vale la pena leer ese diario. South China Morning Post. Pero por el otro lado también está el tema de Taiwán. Estados Unidos vendiéndole armas a Taiwán. En enero hay elecciones en Taiwán. Recordemosle a alguna gente que no pertenece a China. Por eso lo digo. Bueno, China dice que sí, la República Popular China dice Taiwán es parte de China y el debate en Taiwán es que un sector quiere volver a ser parte de China y otro no. Por eso las elecciones de enero en Taiwán son importantes. Pero lo que queda claro es que Estados Unidos está detrás del conflicto. A ver, yo creo que lo que está pasando en Hong Kong tiene raíces locales. El hecho de haber crecido tanto tiempo fuera del control de la República Popular China con todo lo que esto implica lleva a que la juventud que hoy sale a las calles tenga una visión digamos más occidentalizada de la vida de la que puedan tener en la República Popular China. Estados Unidos siempre mete la cuchara. en cualquier lugar del planeta. Opina sobre todo, tiene a su gente trabajando, sus embajadas en todos los países opinan. La semana pasada la embajada de Estados Unidos en Uruguay le dijo a sus ciudadanos que era peligroso viajar a Uruguay. Opinan de todo. Y la cancillería uruguayo es formidable. Formidable como respondió. Previniendo no viajar a Estados Unidos. A Estados Unidos, a algunas ciudades especialmente. Entonces digo, Estados Unidos siempre está. Siempre, porque es la primera potencia mundial, aunque no la veamos, aunque no la veamos, siempre está. Ahora, es verdad también que las raíces del enfrentamiento son locales y que desde la República Popular China tienen problemas para...